Barcelona, 1992 A través de los años, Turquía ha ganado 26 medallas olímpicas de oro 24 de ellas en lucha y 2 en levantamiento de pesas Ambas gracias a Naim Suleymanoglu En la división de peso pluma para atletas de menos de 60 kilos Suleymanoglu levanta 142.5 kilos en el arranque 5 kilos más de lo que levantó su mejor rival, Peshalov de Bulgaria Suleymanoglu ganó su primera medalla de oro en Seúl en 1988 Con un peso combinado de 342.5 kilos Un récord mundial que acabó con el fijado por un pesista búlgaro llamado Naum Shalamanor Shalamanor, el búlgaro y Suleymanoglu son de hecho la misma persona En 1986, el joven musulmán se rehusó a llevar el nombre de esclavo Que el gobierno búlgaro trataba de imponerle Y desertó a Turquía en lugar de traicionar sus raíces Suleymanoglu fue inmediatamente recibido como héroe nacional por su nuevo país El presidente de Turquía llegó tan lejos como adoptarlo como su propio hijo Midiendo un poco más de 1.50 metros de altura, este joven posee una fuerza colosal De hecho, solo uno antes que él ha podido lograr la hazaña que él ahora está repitiendo Levantar tres veces su propio peso en dos tiempos En la prueba de dos tiempos, él levanta 177.5 kilos Diez más que su rival y excompañero Pasha Lov En Barcelona, como en Seúl y en todas partes Él ha destacado por su fuerza desde los 14 años Naum Shalamanoglu ha dominado completamente una división de levantamiento de pesas Y en ocasiones divisiones mayores también